Todo con Orlando Queridos amigos, bienvenidos. Yo soy Orlando Urdeneta y están ustedes en sintonía de CB24 desde el corazón de Centroamérica, transmitiendo para la región y el resto del mundo. Antes de comenzar a comentar las noticias, bueno, una breve acotación. La situación del país se sigue expresando. El gobierno y su constituyente están envueltos en un ambiente de revoltillo envenenado. El Tribunal Supremo en juicia destituye y encarcela alcaldes mientras la oposición decide participar en las elecciones a pesar de emociones en contra, pues entienden la cuestión de manera distinta. Piensan que la conquista masiva de gobernaciones y alcaldías con todos los riesgos es justamente lo que el gobierno no quiere. Habla de elecciones sabiendo, a menos que no lean ni perciban nada, que en un proceso electoral vigilado el régimen lo pierde todo. Además, ¿vigilado por quién? Por Leonel Fernández, por Zapatero, por Pablo Iglesias, por el choro boliviano. Ojo, no dije cholo, dije el choro, ladrón, petrochulo, boliviano. Hay la posición generalizada de que ir a las elecciones es hacerle el juego al gobierno y ponen en juego a los muertos en las protestas. En cualquier caso, lo que sí parece estar pasando es que la calle se reduce mientras empiezan a aparecer videos sombríos de hombres encapuchados y fuertemente armados amenazando incluso uno que montó un rifle de francotirador y anunció directamente asesinatos. ¿Se colombianiza Venezuela? Mientras el gobierno de los Estados Unidos inutiliza el dinero robado a más de 80 funcionarios medios y altos de la dictadura madurista y les cierra las puertas de Disney World, el mundo civilizado da la espalda a la constituyente y algunos gobiernos aceleran la extracción de sus embajadores de suelo castrochavista. Un panorama inédito para la región y tal vez para el planeta. Sacando de la ecuación el megacarnicero de Siria, las torturas y asesinatos de Putin en fronteras vecinas tal vez sean las más frescas y aún ya hoy parecen lejanas. ¡Llamo, Madurín! ¿En qué liga estás jugando? Al-Assad, Putin, carniceros mayores. No te puedes quejar. De Cúcuta a conductor de autobuses del metro y de allí al hall de la fama de las ratas del planeta. No son menos hijos de Putin procedimientos castristas en su neocolonia Venezuela. También son menos novedosos los procedimientos de una oposición enredada en un pasticho histórico donde pretenden comparar su lucha con la de los patriotas que expulsaron a Pérez Jiménez, antepenúltimo dictador de Venezuela. Digo antepenúltimo porque luego vendría el muñeco de Sera, el penúltimo, títere de Fidel y este imbécil de ahora títere de Raúl. Una oposición mentiroso compulsiva que nos engaña. Jura que no y a los pocos días aparece confesando que bueno, sí, pero o sea, no fue que no, es que, y en su pasticho histórico, en su chimborazo existencial, en su reblandecido cerebro, esta unidad opositora pretende comparar su gesta con aquella que comandara una férrea unión, un verdadero frente monolítico, todos, bajo la sabia conducción de don Rómulo Betancur, un estadista y genio cuyos compañeros de partido hasta hoy día trabajan para asfixiar su legado, porque él con su conducta ejemplar y vida representa todos los valores que ellos trataron de violentar por poder y por dinero. Pero, pocos escapan ese juicio. De los de ahora, del liderazgo opositor, se podría decir que metidos todos juntos en un nutribullet no sacamos ni la pipa de Rómulo Betancur. Por favor, no se compare. Ya regresamos. Antes que le llamaban tanto la atención a uno porque dejaba los celulares encendidos dentro del estudio y ahora usted no puede hacer periodismo sin tener encendido su celular porque en cualquier momento, vía Twitter, vía cualquier otra de las redes, le llega a usted el próximo tubazo. Bueno, hablemos ahora de Paradex Car Rental. Costa Rica tiene paisajes exóticos, playas exuberantes, bosques, montañas, todo, 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 pero tiene un secreto, sobre todo si usted me está escuchando fuera de las fronteras de este país, cuando usted venga aquí recuerde que hay un secreto para recorrer Costa Rica y el secreto es Paradex Car Rental, con un vehículo para cada paseo, para cada actividad. Sobre todo tiene las mejores tarifas, las más económicas, las más convenientes. Paradex Car Rental, a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María, en Oficentro Plaza, aeropuerto local C8. Éxito de Car Mix en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14, río abajo, a 100 metros de la vía España. Mecánica en general para autos y 4x4, cambio de aceite y filtros en tonación, servicio de escáner diagnóstico, computerizado, mecánica preventiva, frenos rectificados de discos de frenos, suspensión, tren delantero, detailing, tapicería, revisión, servicio de mantenimiento para aire acondicionado, todo en Paradex Car Rental. En Paradex Car Rental, en Car Mix de Panamá, en la calle 14, río abajo, a 100 metros de la vía España, llámenos por el 6671-2563. Hoy, bueno, déjenme primero que nada despachar esto que es muy importante, y es este bellísimo, este bellísimo detalle. Mire, el mapa de Costa Rica y el mapa de Venezuela en esta pulserita tricolor que usted va a adquirir para todas las amigas y amigos que me llaman, me escriben a mi Twitter, entran en mi Facebook. ¿Dónde la compro? ¿Dónde la compro? ¿Dónde la compro? Lo voy a decir otra vez. A ver, pongan atención a la clase. Lo compran entrando al Instagram de unidasporvenezuelacr. Instagram unidasporvenezuelacr, Facebook unidasporvenezuelacr. Ahí es donde lo compran. ¿Sabía usted que con esta pulserita usted le da de comer a un niño por un mes comprando la pulserita de esta organización unidasporvenezuelacr? Unidasporvenezuelacr. Ahí me dicen, yo vivo en Barcelona, yo vivo en Cádiz, yo vivo en Buenos Aires. Bueno, entre, afortunadamente hoy día, usted desde donde esté, entra a unidasporvenezuelacr, ¿verdad? Al Instagram o al Facebook. Tengo una amiga que vive en Nairobi y ya la pidió. Y se lleva su pulserita para que alimente un niño por un mes. Para los que somos amantes de la vía derecha, de la vía frontal, de la honestidad y la sinceridad, que es la que va a mover la nueva Venezuela, la próxima Venezuela. No los mismos dirigentes encogollados cayéndole a embuste a uno para hacer lo que le da la gana, sobre todo que lo que le da la gana de hacer es lo que le importa y le interesa a ellos para sus curules y sus puesticos y sus gobernaciones y sus alcaldías. Esta es una feliz noticia. La dirigente opositora María Corina Machado informó que su partido 20 Venezuela no va a participar en las elecciones regionales programadas para diciembre y para las que la Mesa de la Unidad Democrática confirmó que inscribiría candidatos. Machado aseguró que esos comicios son una trampa y serán utilizados para reconocer una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta y un Consejo Nacional Electoral fraudulento. Ella es una mujer brillante. Ahora, no hay que ser tan brillante para darse cuenta de que lo que ella está diciendo es cierto. En un pronunciamiento le pidió a la Asamblea, le pidió perdón a la Mesa de la Unidad que rectifique su intención de participar en las elecciones, pues para ella significa aceptar que perdimos la lucha en la calle. Yo pienso lo mismo. Dijo que es una manera de entregarse y de traicionar, pero más claro no canta un gallo, de traicionar las manifestaciones que han hecho durante 131 días, bueno y que nos han costado más de 150 muertos. Según la dirigente, una garantía sería que el Consejo Nacional Electoral designen nuevos rectores que le puedan dar más transparencia y seguridad a unas elecciones. De esa forma así podrían llevar los comicios regionales que tienen retrasos y también las presidenciales. Y ni siquiera con eso. Porque me nombra un Consejo Nacional Electoral o un Consejo Supremo Electoral o un Tribunal Supremo de Justicia, ¿quién me lo nombra? La Asamblea Constituyente, pero si la Asamblea Constituyente no existe, eso es un fraude, eso es una obra de teatro ridícula, una tragicomedia, un zainete de Maduro y de Raúl Castro. Yo voy a aceptar que ese zainete me diga quién es el Consejo Electoral o el Tribunal Supremo. Creo que no estamos en la misma página, amigos de la oposición, de la unidad que nos representan a nosotros. No estamos en la misma página. Ustedes y nosotros no estamos en la misma página. Ni que me nombren el Papa, se lo acepto, a esa Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el tema del país. El tema del país es que, si bien es cierto que perder alcaldías y gobernaciones nos deja en desventaja, pero qué mayor desventaja que la que ahora existe cuando están metiendo presos a alcaldes y a gobernadores que no son del régimen, por lo que les da la gana, porque no masticaron bien la comida, se los llevan presos. Y nombran uno de ellos, enseguida ocuparse de la gobernación y la alcaldía. Y además, aceptar unas elecciones, ir a unas elecciones con esta constituyente. Es decirle a la constituyente que ellos existen, que ellos tienen validez legal y que ellos pueden designar y conducir un proceso electoral. Pero vamos a escuchar a doña María Corina Machado. Por eso, hoy, desde 20 Venezuela, a todos los venezolanos, les decimos no vamos a caer en la trampa de las elecciones regionales. No vamos a caer en esta trampa. Venezolanos, que nadie se engañe. Participar en estas elecciones regionales es someterse a la ruta de la dictadura. Es rendirnos en esta lucha. Y eso no lo vamos a aceptar. Yo le pido a todos los partidos políticos que rectifiquen en esta decisión. Yo le pido que escuchen lo que el pueblo de Venezuela está hablando hoy en las calles que están vacías. Yo le pido a todos los partidos de la MUT que recuerden ese compromiso que asumimos juntos el 16 de julio. Y si, si, mientras la MUT persista en apartarse del mandato del 16 de julio, 20 Venezuela no formará parte de esa coalición. ¿Te das cuenta? Y ustedes me preguntaban en las redes, ¿y qué hacemos? Esa es la dirigencia que tenemos y ahora cómo hacemos. Ahí está. Esa es otra dirigencia. Ahora sí es la dirigencia que tenemos. La de María Corina Machado. La de Juan Carlos Sosa Apurua. Esa es la dirigencia que tenemos. Esos son los señores que se van a sentar a revisar el país. Junto con todos los otros que no creemos en la constituyente, no creemos en el régimen y los queremos fuera. Desde los más vehementes hasta los más livianos. Todos. Ahí entran todos los que nunca hemos creído en esta gente. Todos los que nunca hemos querido tenerlos a ellos en el poder. Ahí estamos todos. Imagínense ustedes. Resulta que ahora los candidatos, según esta fraudulenta constituyente, deben tener una constancia de buena conducta. ¿Y quién la expide? Los constituyentistas. Ese atajo de bandidos, de vagabundos. Todos con prontuario policial. Todos. Y la mayoría de ellos por asesinato, cuando no por narcotráfico o por las dos cosas. ¿Y quién lo advierte? El capo mayor. El narcotraficante más importante del planeta. Diosdado Cabello. Le advierte a la MUT que deben ir leyendo todos los reglamentos que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó para que sepan cuáles son las reglas del juego democrático. Imagínense. Reverendo genocida hablando de juego democrático. También recordó que la Asamblea Nacional Constituyente duraría dos años. Sin embargo, señaló que puede durar más tiempo. O sea, imagínense ustedes en el juego que quiere caer Ramos Alup y su combo. Imagínense ustedes en el juego que nos quieren enredar. Ir a unas elecciones con ese atajo de delincuentes. Ir a unas elecciones donde aparte de que ya no podemos jugar como en siete estados. Apartando eso, resulta que ellos van a decidir quién tiene la buena conducta. O sea, imagínense ustedes. Esos pranes son los que le van a decir a una persona si es o no es de buena conducta o de buen proceder. Los que han masacrado el pueblo. Los que torturan a la gente. Los que tienen escondidos en su mamorra al general Viva y al otro general que ahora lo secuestraron y se lo llevaron para los otros en el Ministerio de la Defensa. Esos son los que van a decir quién tiene buena conducta. Esos son los que se ríen y bailan cuando matan a un joven en Venezuela. Y Maduro baila cumbia para celebrarlo. Esos son los que van a hablar de buena conducta. Van a hablar de buena conducta los que dejan que se muera un joven porque no tienen el carnet de la patria y no lo atienden en un puesto asistencial de servicio público. Esos van a hablarnos de buena conducta. Ellos nos van a decir quién tiene buena conducta en el país. Ellos son los que nos van a decir cómo nos vamos a comportar en unas elecciones. Ellos que han sido los farsantes más farsantes del planeta. Que nos han engañado en todas las elecciones. En todas. Y además ahora, ¿verdad? Tenemos una oposición que ya le contaron en sus narices que hubo trampa en esta ridiculez que ellos llaman la constituyente. Pero no solo eso. Aparte de que hubo trampa y nadie fue, ellos en cambio tienen el mandato de más de 7 millones de venezolanos que le dijimos basta ya con el gobierno de Maduro. Ya hay que nombrar un nuevo gobierno. Ahora todos se burlaron de nosotros y están mareando la pava a ver qué es lo que pueden hacer para seguir ellos metiditos en sus carguitos y en sus elecciones y en su vagabundería. ¿Para qué quieren ser candidatos? ¿Para qué quieren ganar si llegan a ganar una elección? Para que los quiten. Y con ese tiempo, ¿qué hacemos? Sobre todo, ¿qué nos hacemos con los asesinados? ¿Qué le decimos a las madres, hijos, padres de los asesinados? Que mientras tanto, ¿qué? ¿Qué le decimos a los prisioneros? A los que están torturando ahorita en este momento. En los sótanos, en el helicoide. ¿Qué le decimos? No, espérate, que es que Ramos Alú quiere ser presidente. No, espérate, que es que Guevara quiere ser gobernador de algo. ¿Qué es eso? Lo que da vergüenza es que de todo, solo uno, solo uno, María Corina Machado haya salido con la decencia por delante a decirle al país que no acepta esa vagabundería. Es muy triste que así sea. Es muy triste que así sea porque le dieron tanta vuelta a la vaina que se sabe perfectamente ya que es una vagabundería de todos ustedes. Una vagabundería gigantesca de todos ustedes. A este país que ahora tiene tanto muerto, muerto fresco. Nosotros llevamos 18 años de muertos, de asesinatos, de desaparecidos, de torturados. Bueno, sin ir más, a la gente se le olvidan siempre los policías. La gente jura que con la salida de mi hermano Simonovic ya los demás policías salieron. No, todavía están ahí muriéndose en los calabozos los policías metropolitanos que nos cuidaron y que arriesgaron su vida por nosotros. Todavía están ahí. Y entonces, ya regresamos. Continuamos, queridos amigos. Quiero recordarles que Lorenzos tiene la más completa bodega de vinos de la zona. Si usted es un hombre que sabe de vinos, le gustan los buenos vinos, no me crea. Vaya y revise la bodega. Mira, yo quiero saber qué tiene ahí. Enseña, vinos italianos, vinos españoles. Y por supuesto, Lorenzos no está celebrando el Día de las Madres, ¿no? Lorenzos está celebrando el Mes de la Madre. Y lo vamos a celebrar por todo lo alto. Todos los días de agosto son Día de las Madres y las damas que nos visiten van a tener un 40% de descuento en el menú. En Lorenzos, donde hay un rincón para cada tipo de encuentro. Buen apetito de salud a Lorenzos. La Vera Cucina Italiana en el Centro Comercial de Piazza Iscazú. Ahora bien, si su gusto es por la comida criolla, una arepita, una rica cachapa, el asado negro, la deliciosa y refrescante agüita de papelón o tapa dulce, como le decimos acá, eso está en Mastranto. Ahí la va a disfrutar con el mejor sabor de la tierra de sus nostalias. Ponga a Venezuela en su paladar en Mastranto. Callejón del Hambre en Huachipelín, San José. Cafetería y restaurante Mastranto con el más exquisito menú de la comida criolla venezolana. Ya me acuerdo, ahora sí digo Plaza Las Palmas. Ya no digo tanto disparate. Tanto. Siempre digo mi disparate, porque si no, no soy yo. Universidad de Ciencias Empresariales, USEM. La vida moderna nos enseña que la preparación académica no es un lujo, es una necesidad. Una carrera en Ciencias Empresariales te alista para triunfar en la búsqueda de tu mejor futuro. En USEM tenemos la posibilidad para que tú te hagas una sólida base profesional en los campos científicos, tecnológicos y humanísticos. La Universidad de Ciencias Empresariales, USEM, tiene la carrera más económica, pero del más alto nivel. Recuerda. Así que, por favor, no dejes de visitar nuestras instalaciones. En Alajuela. Ahí está USEM, la Universidad de Ciencias Empresariales. Y está en la esquina noroeste de la Catedral de Alajuela en Costa Rica. Estoy oyendo inevitablemente que el invitado que teníamos ahora fue cuando se apareció a estas alturas del programa. Y me están haciendo escuchar todo. Bueno, dile que lo vamos a llamar ahorita y lo grabamos. Proponen expulsar de Perú al embajador de Venezuela. La proposición fue presentada en el Congreso peruano y aprobada por 75 votos a favor y 9 en contra. Este 9 de agosto se dio a conocer en el Congreso de Perú que aprobaron por mayoría absoluta la expulsión del embajador venezolano. Con una mayoría abrumadora, la propuesta fue presentada por el legislador Jorge del Castillo por la crítica situación que atraviesa actualmente Venezuela. Una decisión latinoamericana solidaria en respaldo al pueblo venezolano tan sufrido en este momento y en rechazo a la dictadura. Suponemos que esto debe ser aprobado o rechazado por el presidente Kuczynski, por supuesto. Estados Unidos no se contenta con las sanciones. Evalúa opciones para presionar la salida del presidente Maduro. Estados Unidos reiteró que no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela al considerar que fue producto de un proceso defectuoso. La portavoz del Departamento de Estado, Hitler Norbert, afirmó que su país evalúa opciones políticas para generar un cambio en las condiciones en Venezuela, donde o bien Nicolás Maduro decida que no tiene un futuro y quiera irse por su propia iniciativa, o podamos hacer que los procesos gubernamentales sean de nuevo acordes con la Constitución, con lo cual obviamente ya seríamos nosotros los encargados de sacarlo. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado. Hemos tomado noticias de aquí y de allá y sobre todo del material de nuestro buen amigo Alfredo Maldonado. Que el Dios de su fe me los cuide y acompañe. Aquí nos volvemos a ver en la próxima emisión del programa. Gracias, gracias. CD24, el canal centroamericano de noticias, a nombre de Paradise, el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer. Cafetería y restaurant, más tranto, con el más exquisito menú de comida criolla venezolana. USEN, la Universidad de Ciencias Empresariales, formando hoy a los triunfadores del mañana. Lorenzos, la pera cuchina italiana en el centro comercial Plaza Itzcazú. Carmix, en Panamá, para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de Vía España. Presentó, Todo con Orlando. Más información, 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 M